La Procuraduría de Justicia del Estado de Colima informó que siguen las pesquisas en torno al homicidio del exgobernador de esa entidad, Silverio Cavazos, y que incluso ya hay retratos hablados de los involucrados en el crimen. En una entrevista para la televisión, Arturo Díaz Rivera, Procurador de Justicia del Estado, habló de los avances de la investigación y dijo que se tienen datos ya precisos de tres personas que iban a bordo de un vehículo con placas de circulación del Estado de Michoacán y que eran placas sobrepuestas. Incluso señaló que los elementos policíacos han identificado al autor material de los disparos. En tanto, la familia del político priista y la plana mayor del Partido Revolucionario Institucional encabezan en estos momentos en el Palacio de Gobierno de Colima un homenaje para el exgobernador. En el lugar se encuentra rodeado por un fuerte operativo de seguridad tanto en tierra como en aire. Y el asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, ocurrió la mañana de ayer a las afueras de su propia casa, ubicada en una zona residencial de la capital del Estado. Las investigaciones señalan que el homicidio fue perpetrado por un individuo que viajaba en una camioneta en compañía de otras dos personas. Los guardaespaldas del exgobernador repelieron la agresión y balearon la unidad de los pistoleros, la cual fue ubicada en un paraje cercano. Luego de los hechos, se montó un operativo para dar con los responsables y desafortunadamente, durante los patrullajes, elementos de la Policía Estatal asesinaron a una persona que, de acuerdo a las autoridades, hizo movimientos sospechosos, lo que provocó la reacción de los uniformados. Cavazos Ceballos, militante del PRI, fue gobernador de Colima del 5 de abril de 2005, a raíz de la muerte de un accidente aéreo del entonces mandatario Gustavo Vázquez Montes, al 1 de noviembre del año 2009, cuando entregó la gubernatura al también PRIista Mario Anguiano Moreno. El gobernador Anguiano Moreno informó de los hechos y el procurador local, Antonio Díaz Rivera, ofreció los detalles de lo ocurrido. Desafortunadamente, privan de la vida a un gran amigo nuestro, al exgobernador Silverio Cavazos Ceballos. Queremos manifestar nuestro repudio total a este tipo de actos. Efectivamente, una sola persona se baja del vehículo que mencionó el señor gobernador, se acerca a donde estaban dialogando el exgobernador del estado, el licenciado Silverio Cavazos Ceballos, dialogaba con nuestro secretario de Fomento Económico, con el licenciado Rafael Gutiérrez. En esos instantes, esta persona se acerca con una pistola calibre .38 Super, el impacto en diversas ocasiones a la humanidad del licenciado Silverio Cavazos. Y a unas horas de que fuera victimado, el exgobernador de Colima, tanto el PRD como el PAN, condenaron el hecho. Jesús Ortega, líder nacional del PRD, demandó que la PGR atraiga el caso y actúe en las investigaciones para que no quede impune como el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torrecantú, quien también fue asesinado. Por su parte, José González Morfín, coordinador del PAN en el Senado, propuso que la PGR participe en las indagatorias. Creo que la Procuraduría General de la República debe de intervenir, pero no solamente eso, sino actuar y aparte informar que ya dejen de estar ausente la Procuraduría General de la República de lo que sucede en el país. ¿Qué pasó en Tamaulipas? ¿Quién asesinó al candidato a gobernador en Tamaulipas? ¿Cuáles fueron las causas? Tal parece que estas razones se ocultan, se cubren, se enmascaran. Me parece que, por el contrario, lo que tiene que hacer la autoridad es informar de las líneas de investigación. Condeno, como lo ha hecho todo el mundo, estos acontecimientos, que le envío mis más sentidas condolencias a los familiares, amigos del exgobernador y también a todos los colimenses. Me parece que es un asunto muy del ámbito local y creo que si la Procuraduría Local requiere de algún tipo de apoyo de la Procuraduría General de la República, pues este se debe de dar. Al repudio por lo ocurrido en Colima también se sumó el gobierno federal. El presidente Felipe Calderón condenó los hechos y expresó sus condolencias a la familia de Silverio Cavazos y su solidaridad a todos los colimenses. Por su parte, la Secretaría de Gobernación ofreció su solidaridad también y compromiso para coayuvar con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer estos hechos. Se unieron al repudio de lo ocurrido el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, Emilio Gamboa Patrón, quien manifestó su preocupación por este tipo de crímenes que calificó como signos de la descomposición social. Y por su parte, el presidente del PAN en el Distrito Federal aseguró que el asesinato del exgobernador de Colima debe tomarse con cautela y también expresó su deseo de que estos homicidios no se incrementen. Yo hago votos porque no sea así. Murió un candidato a la gubernatura, muere un candidato exgobernador. Hay que ser muy cuidadosos en la seguridad personal. También hay que cuidar muy bien los contextos en los que se da. El gobernador, junto con algunas otras personas de Colima, fueron implicados en ciertas presunciones de relaciones con el narcotráfico. No vengo aquí a hablar mal de un muerto, sin embargo, así consta en los medios de comunicación. Creo que al político se le exige cada vez más una trayectoria íntegra y libre de la menor sospecha con el principal flagelo del mundo actual, que es el narcotráfico. Al margen de esto, esa muerte debe ser inmediatamente sancionada.